No voy a decir yo ahora que un pedazo de carne es mucho mejor que un montón de verduras, aunque a veces lo piense, pero tengo que reconocer que esta hamburguesa vegana es tremenda. Quédate ahí porque vas a flipar. Vas a empezar poniendo un bol de conflakes de los de toda la vida, sin azúcar, en el mixer. Y los vas a triturar bien hasta que se conviertan en polvo. Y cuando lo tengas así bien finito, lo sacas. Fíjate que es prácticamente polvo. Vamos ahora con la chicha. Córtate una cebolla tierna en trocitos chiquititos, un puñado de tomate seco y también te lo cortas en trocitos pequeños. Los champiñones cortados con la mano también en trozos vastos. Unos cinco o seis y lo coges todo y te lo llevas al mixer. Y le das... Hasta que te quede más o menos así. Y ahora llega la verdadera chicha. Cógete una pieza de tofu, la cortas en trocitos pequeños, y una pieza de seitan y haces lo mismo. Vamos a empezar con unos 100 gramos de cada. Y seguiremos añadiendo si vemos que lo necesita. Ponle también unas hojitas de perejil. Y un toque de pimienta negra molida. Cierras. Y caña. Tienes que triturarla hasta que te quede una textura como esta. Es como una pasta, pero tiene todavía trocitos. Y es el momento de echarle un chorro de soja. Vuelves a mezclar. La pruebas a ver si tiene sal suficiente. ¡Bua! Bestial. Y le pones un par de cucharadas de polvo de cornflakes y una cucharada de maicena. Cierras otra vez y vuelves a triturar. Sácala del mixer. Ya tienes la mezcla hecha. Coge un molde. Echas un chorrito de aceite. Y rellenas el molde. Es importante que la hagas de un grosor más o menos así, un medio centímetro. Aplastas bien. Ponle otro chorrito de aceite por encima. Lo estiras bien. Y tienes la hamburguesa perfecta. Pon la hamburguesa en la sartén a fuego cañero. La tienes tres o cuatro minutos por un lado. Y le das la vuelta. Pon un poquito de aceite encima del pan. Y lo vas tostando. Ponle un buen toque de mayonesa casera al pan tostado. Le pones unas hojas de lechuga. Y justo encima, la hamburguesa. Y el mejor complemento para la hamburguesa vegana. Corta el pepino en rodajas. Lo echas dentro de un frasco. Le echas una cucharada de azúcar. Y un puñado de uvas pasas. Sriracha. Soja. Un buen chorro de vinagre de Jerez. Y un toque de aceite de sésamo. Lo cierras. Y listo. Mi pepino encurtido fantástico. Y se los pones por encima. La mejor hamburguesa vegana del mundo. Pablo, que la mayonesa lleva huevo, no es vegana. La mejor hamburguesa vegana del mundo.